El Banco de Palo, ceremonia de culto a los muertos en la República Dominicana. La República Dominicana, como otros pueblos del continente americano, ha sido escenario de luchas históricas que no sólo transformaron la vida y las sociedades de esta parte del mundo, sino a Europa y hasta el continente africano. América es una amalgama cultural en cuyo suelo se han gestado las más disímiles formas culturales, siempre teniendo a estos continentes como protagonistas. La República Dominicana es un híbrido perfecto en términos culturales. En muchas de sus manifestaciones resulta difícil separar mecánicamente la herencia hispánica de la de origen africano. Sin embargo, existen manifestaciones que a simple vista expresan una procedencia ya sea africana o europea. La República Dominicana Ahora, hace años, a Villa Mella, que todos los padres, el padre que había aquí era dominicano y murió, entonces el padre Ángel María Segura. Entonces, después de que fue un padre antecesor, vino, murió, ya vinieron cambios, vinieron padres de Sanjero. Entonces, cuando la fiesta del Espíritu Santo, todos los miembros sabemos que al día de fiesta se les toca, los pongo entre la iglesia. Y los padres no querían. Ellos no querían porque no era costumbre en España, antes ellos eran, y ellos anulaban eso. Pero aquí la república de nosotros, dominicana, le dijo que no, y ellos tuvieron que aceptarlo. Porque a la iglesia de Villa Mella se adentran los pongo a tocar, porque son grandes. Lo hemos puesto chiquito nosotros, la gente. El Banco de Palo es precisamente una ceremonia estructurada y regida por una tradición de corte africano. Naturalmente, en estas sociedades, ningún fenómeno de cultura se expresa en estado puro. El sincretismo es parte de la realidad de nuestros hechos culturales. Así, al estudiar el Banco de Palo, hemos encontrado elementos de corte africano, yuxtapuestos con elementos hispánicos. Montem chairs. Esta ceremonia podría considerarse típicamente como un culto a los muertos y como el resultado del necesario proceso de criollización de las manifestaciones culturales asumidas por estos grupos una vez en América. La ceremonia ocupa la atención de los pobladores de la zona de Villa Mella, próximo a la capital dominicana, como parte de una tradición heredada por las generaciones actuales de sus antepasados. El banco de palo es parte de todo un complejo sistema de religiosidad popular existente en dicha zona. Los congos del Espíritu Santo, serenatas, velaciones, etc. Esta ceremonia es celebrada dentro de un ciclo que compone rezos de nueve días, consistente en el toque de tambores, sea palos o congos, a los nueve días de la muerte de una persona que posiblemente haya solicitado a sus familiares dicha ceremonia. Cabo de año, en cuyo caso la ceremonia de toque de palo o congo se ejecuta al cumplir un año de muerta dicha persona. Banco de palo o congo, que tiene por objetivo no sólo recordar al difunto entre sus amigos, vecinos y familiares, en cuyo honor se celebra el banco, sino que tiene otra función de tipo social, pues en esa ceremonia los familiares deben quitarse el luto, pasando de una vida de abstinencia social a una vida algo más pagana. Esta se celebra a los cuatro, cinco, seis y hasta siete años después de muerta la persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El banco de palo consiste en la celebración todo un día de la ceremonia, la cual se inicia temprano en la mañana y dura hasta cerca de las seis de la tarde, aunque el día anterior se hacen los preparativos conocidos como alboradas, donde los músicos y los cantores van la noche antes a la casa donde se celebrará el banco a tocar y bailar un par de horas. Y por su parte, los familiares preparan la casa y compran lo necesario para el brindis durante las celebraciones, que consiste en ron, café, colosinas y otros ingredientes. Para preparar un banco, a lo primero que hay que hacer es una enramada. Esta noche que se hace es una enramada, se le hace como a Morte le decimos alboriado. Por la mañana, entonces, se preparan la cocinera y la cafetera. Después de todo eso preparado, entonces, se buscan los calderos y la cocina para cocinarla. En esa enramada, se ponen una mesa, y a esa mesa se le ponen cuatro velones. Y se le pone al medio una cruz o un santocrito pequeño, a esa mesa. Bueno, después de todo eso, entonces, se principlan a tocarle los palos. Después de tocarle tres rones, entonces se le rezan tres Padres Nuestros y una Ave María. En la mañana temprano, se prepara un lugar, enfrente o al lado de la casa o la enramada, donde se haría la ceremonia. En este lugar, también se prepara el túmbulo, como ellos le llaman, que funge como el sitio más sagrado de la misma, colocándose los símbolos igualmente sagrados, crucifijos, cromolitografías de santos, velas, velones, agua bendita. Frente al túmbulo, o túmulo, se colocan los músicos, quienes tocan todo el día, solo pausando para comer. Entre el túmbulo y los músicos, una pareja danza y alrededor la gente participa de diferente manera en la ceremonia. ¡Vamos! 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 La música es fundamentalmente africana. Canto responsorial, organología, ritmos. En muchos casos, la posesión en cabeza de uno de los deudos, se producirá con el espíritu del difunto o de cualquier familiar ya fallecido, sobre todo en los casos en que la muerte es reciente. Siempre la figura del difunto es central. Durante los cuatro rezos, se invoca su nombre varias veces. ¡Vamos! 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 Y dice, vamos a hacer un banco a mi mamá! Mis hijos ya estaban fuertes, este estaba hombre. Le hicimos el banco. Pero, ¿qué pasa? Que al decirle el banco, yo creí que ella lo quería, ¿saben? Y decían que lo quería de Congo y no lo quiso. Era, era. No lo hizo de palo. De palo. Entonces, cuando un día por la madrugada, una noche, yo estoy durmiendo, así, durmiendo, y como estaba confusa, que no sabía si era de Congo o era de palo, entonces, yo, durmiendo en mi cama, tranquila, viene una madrugada y dicen, ¡Tenenele, tenenele, tenenele! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, tenenele, tenenelele! Digo yo, ¡oh! Cuando desperté, me pongo nerviosa, porque estoy en mi cama, digo, ¡ah! Dije yo, eso fue que me dejó dicho, que no me enturrumpa en congo, en congo, en palo, porque cantó así, ¡Tenenele, tenenele, tenenele! ¡Oh! ¡Oh! La ceremonia, además, compone otros elementos de sin igual importancia en el estudio socio-antropológico de la misma, pero también se constituye en un culto familiar, lo que se puede relacionar a cultos de esa misma naturaleza en África. Aunque no necesariamente esto puede ser considerado un culto a los antepasados, a la usanza africana, en nuestro caso, más bien se trata de un culto a los muertos, naturalmente, de alto contenido africano. ¡Oh! 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 Los viejos, antes de eso, decían que ellos le hacían esa última fiesta a sus difuntos, de que eran como para que si algo le quedaba de su pena, para que con el rezo de eso, decían que era de una vez. La coexistencia de elementos paganos y sagrados que se producen a todo lo largo de la ceremonia, es otro elemento que nos hace pensar en su procedencia africana, lo que se puede apreciar en el contenido de las coplas, que en muchos casos no se refieren a elementos de lo sagrado, sino que improvisan temas de la cotidianidad, como son temas sociales, picarescos, eróticos, políticos y otros. Igualmente las conversaciones que se producen debajo de la enramada, muchas veces están al margen del encuentro. Se enamoran, hacen cuentos subidos de tono, hablan de política, de la familia. Le llevaron los chicharros, por eso no tienen los ojos cerrados. A ti junto a un cabo, es bienvenido el primo mío, ya doblando el chicharros, que le hicieron, no sé cuántos años hay chicharros, ya le hicieron los ojos así. Estos elementos juegan necesariamente una función social y de cohesión que hace permeable a las nuevas generaciones su participación en estos procesos culturales fundamentales para su memoria social. Finalmente la ceremonia adquiere su relevancia cuando llega el rito de quitarse el luto por parte de los familiares más próximos, sobre todo las mujeres, que por demás se pasan todo el día dentro de la casa sin salir y solo salen en ese momento final, para lo cual se vistan regularmente de blanco colocándose en una parte lateral de la enramada. Y ahí pasan a la sala de la casa, donde también entran los músicos y se tocan tres piezas cortas que deben ser bailadas por ellos o en su defecto delegarla en otras personas, significando esto el rito de pasaje de una forma de comportamiento social a otra. Se reza luego el último rosario, se deshace el túmulo y se expulsa del sitio el alma del difunto a su lugar de reposo eterno, ya supuestamente conforme. Se tiene por demás la creencia de que éste estuvo todo el día en su fiesta, compartiendo con los vivos, lo cual resulta muy propio a la tradición africana. Y con esta ceremonia, la familia no solo cumple un deseo del difunto, sino también un ordenamiento cultural aún funcional en esos grupos. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video